Este miércoles inició oficialmente el receso de medio año en el Congreso de la República, por lo que ha sido instalada la Comisión Permanente, la cual está integrada por siete diputados. Ellos tienen a su cargo la responsabilidad de coordinar el trabajo legislativo hasta el 31 de julio. De momento, confirman que el próximo 30 de mayo se realizará una sesión extraordinaria en conmemoración del Día de la Constitución, mientras queda pendiente la fecha para elegir al Procurador de los Derechos Humanos. En tanto, se solicitó un análisis jurídico para que el Pleno de Diputados conozcan otros temas, pues aún no ha finalizado el debate de interpelación al Ministro de Finanzas Públicas.